Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, entra al juego cuanto antes. Hace nada os he subido un vídeo de hecho de un glitch que podéis hacer en dualidad solo maestro para farmear armadura artificiosa, fragmentos ascendentes y otra serie de buen loot sin hacer nada, simplemente empujando al jefe por el borde. O sea, tan sencillo como son 30 minutos de farmear es un loot que te cagas. Y ahora de fondo en pantalla te estás preguntando, ¿está usando hacks? ¿está usando cheats? No. Si el juego está roto, a Bungie no le importa porque esto ya lleva ocurriendo desde la primera semana. Ya os subí un vídeo explicando cómo se hace esto. El caso es que ahora es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque es la misión de la semana. Vale, la puedes hacer en maestro tú solo y como veis es que literalmente no me causan ni un solo punto de daño. Entonces, como os digo, los cracks que ya me seguís de hace un tiempo sabéis cómo se hace porque os lo expliqué, pero vamos al grano. Este truco como veis te hace inmortal. Y no es un truco, es básicamente un bug del juego, un glitch que puedes provocar al cambiar de zonas. Hice una prueba y si morís por ejemplo en este punto, que es algo más adelante del glitch, podéis incluso regresar a la zona y activarlo. Lo que significa que en cualquier otra actividad que te permita llegar a este área y hacer este cambio de zonas, debería permitirte hacerte inmortal. Lo que significa que este truco, este glitch debería ir más allá de este área, esta misión. Vale, así que aprovechadlo siempre que podáis. Pero, allá va. Como veis, ahora mismo estamos retrocediendo a este punto. Esto es lo que tenéis que hacer. Entrar en Puerto Liming desde radio, lo que sea, ¿vale? Desde este área y cambiar de área justo cuando llegáis a tocar las cajas amarillas de aquí enfrente, como veis, cambiará de área otra vez. Radio sonda. Y ahora, lo que estoy haciendo es regresar y volver a cambiar, porque he descubierto que tras alcanzar el siguiente punto de control, tienes que hacer el cambio dos veces para que te cuente. Si no, no te cuenta. Si tenéis cualquier problema con esto, pues nada más hacerlo dos veces, aseguraos de cambiar de zona dos veces y, fijaos en esto, ahora mismo ya soy inmortal. Vale, no hay nada que pueda matarme. Puedo disparar mi Galar Horns en los pies y limpiar las zonas de ese modo. Así que, con este hechicero que era 1804 apenas, literalmente no, no puedo hacer ni maestro con alguien, ¿sabes? Pues básicamente ahora puedo hacer maestro solo, sin morir, sin ningún problema, en maestro, ¡pau! Así que, sí, eso son muy buenas recompensas, muy fácil. También os ayudará a subir al rango 8 de rango de Guardian, si es que estáis ya en el rango 7, tenéis ese desafío que te pide las tres semanales. Te permitirá sacar los 100.000 de la semana sin problema con los tres personajes y con o sin escuadra. Vale, esto si por cierto lo haces tal cual lo he hecho yo y ahora se uniese alguien a la escuadra, debería ser inmortal también. Él no tiene que hacerlo, ¿vale? Así que, sí, está chetadísimo este truco. Bungie supongo que no tardará en arreglarlo, pero la verdad tiene muchas cosas que arreglar. Así que quizás sí que se tome su tiempo. En cualquier caso, aprovechadlo todo lo que podáis, compartidlo con la gente, bendiciones, buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. Adiós.